Música Olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día marcaron mis manos Y apartaron la flor Esa flor de mi vida En mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay, que vuelva por ella Hay, que vuelva por ella No se va, no se olvida 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 No se va, no se va, no se olvida No se va, no se olvida Chombo Y mi papá y otra vez Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Ya estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Ya estoy caliente y ardiendo en pasión Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Quiero descubrir en tu cuerpo Lo que despierte el lance en mi corazón Ay, vamos Si a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime Por favor, que no te vas Que no te quieres quedar Bailando Esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si te vieras chombo como bailar esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche Enfriagarme yo Y si tuvieras chombo como bailar esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo Enfriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente y ardiendo en pasión Y si te vieras chombo como bailar esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche Enfriagarme yo Y si tuvieras chombo como bailar esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo enfriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Este es palopana Bailando Sabes que tienes en tus manos el poder que tu hermosura te da Que para mí no existe noche alguna Ni su luna si en mi día niña mía no estás Que para amarte no hace falta tiempo, espacio, ni hora, ni lugar O si prefieres un lugar secreto para amarte en la ciudad Sabes que el mundo se me mueve como un cocho si me miras nomás Que adherido a ti yo voy no tengo esquemas, dilemas, ni problemas, simplemente soy Te percibe y te recibe como quieras, cuando quieras estoy Y si prefieres amarme en silencio yo te acepto sin dudar Serás el toque de mis misterios que fue dejada Aparte de ti, más tu aliento y siento No sé qué, no sé cuándo, no sé dónde Y ya no puedo más Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo venas consigo Aparte como te amo para mí es nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo Nunca he dicho que te quedé Por temor a que te vayas Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva a nada Llena el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales No hay amor que sea perfecto Y el cariño es lo que vale Ay, 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 ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Solo tú y solo yo Sabemos lo que el río va arrastrando Y es que yo solo quiero que tú entiendas Porque es que te quiero dar Te quiero dar Estás escuchando a DJ Flow Te robas un momento de mi vida Haces temblar el suelo con tu sol Te robas la mirada acariciando con tu cuerpo Una canción que vuelve loco el corazón Y quizás te pueda conquistar Bailando como el mar Robando tu calor Y quizás me dejes contemplar La magia en tu mirar El fuego que haga en vos Te doy mi vida porque te llevo por dentro Acariciándote lento Atándole al corazón Te doy mi aliento Para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro Para llenarlo de amor Te doy mi vida Ya se vuelve la más encendida Dejo bailando mi cuerpo Para que bailes mi sol Te doy mi cielo Y las estrellas te entrego Para decir lo que siento Para entregarte mi amor Y con el corazón Y con el corazón Te robas un instante cada día Para rozar mis labios con tu voz Hablándome despacio Hablándome despacio Haces temblar por ti mi cuerpo Acariciando como el viento el corazón Y quizás Y quizás te pueda conquistar Bailando como el mar Robando tu calor Y quizás me dejes contemplar La magia en tu mirar El fuego El fuego que hay en tu voz Te doy mi vida Porque te llevo por dentro Acariciándote lento Hablándole al corazón Te doy mi aliento Para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro Para llenarlo de amor Te doy mi vida Y en el alma encendida Vengo bailando mi cuerpo Para que bailes mi son Te doy mi cielo Y las estrellas te entrego Para decir lo que siento Para entregarte mi amor Con el corazón Te llevaría de acá hasta el cielo Solo por un pedazo de tu amor Te entregaría el mundo entero Te entregaría el mundo entero Solo por conquistar tu corazón Te doy mi vida Porque te llevo por dentro Acariciándote lento Hablándole al corazón Te doy mi aliento Para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro Para llenarlo de amor Te doy mi vida Y en el alma encendida Vengo bailando mi cuerpo Para que bailes mi son Te doy mi cielo Y las estrellas te entrego Para decir lo que siento Para entregarte mi amor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón DJ Flow Bésela ya Bésela ya compadre Bésela ya compadre No pierda el tiempo Y bésela ya Bésela ya compadre 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 Debe un besito y deje de hablar Vésela ya compadre, vésela ya Vésela ya compadre, vésela ya Compadre no pierda el tiempo y vésela ya Su lista de amigas ya está bastante larga Y yo le doy un consejo de buena fe A veces hay que arriesgarse a la cachetada Porque si no, nunca pasa nada Mira, esa es la verdad Si no se la pega hermano yo me la juego Y entienda que aquí no hay nada personal La noche se va llenando de tiburones Aunque se ponen los pantalones Mira, me los pongo todos DJ DJ Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en silencio No siento luz en los rincones de mi alma Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañas por el resto de mi vida Y me acompañas por el resto de mi vida Eres el arroyito que baña en silencio Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en silencio Eres ese rayito que me calienta el nido Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Estás escuchando a DJ Flow Tu maleficio me pretende Tus ironías me hacen mal Tu pasaporte se mueve Ense tu cintura se ha escondido en el mar Me he acostumbrado a besarte Y me prohibiste reclamar Cuidaste que no me arde Le controlaste hasta mi libertad Rompí mi amor sin consultarte Neva el delancla en alta mar Me vinieron unas ganas de ignorarte Media flecha y no te quiero recordar Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó En un dos por tres se me olvidó La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó La melodía que en mi corazón canta Se me hizo agua Cuál la razón se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Restar tu vida con la mía Se me olvidó La diferencia marcasme Cuando decir es opinar De qué manera es que te gusta seducirme hasta verme llorar Rompí mi amor sin consultarte Tu lágrima se rebalzó Por el borde de tus ojos me aventaste Felizmente la verdad me conquistó Se me olvidó Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó En un dos por tres se me olvidó La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó La melodía que en mi corazón cantaba Se me hizo agua Se me olvidó Se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Restar tu vida con la mía Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó En un dos por tres se me olvidó Se me olvidó La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó DJ Filo Te quiero cuando me quise antes Te quiero porque eres natural Porque me hay que tocarte con guantes Y ahorrarte sin primero pensar En un dos por tres Cuando quieras yo seguiré a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa hora de arte Y sé loco que ya no puede más Uh 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 Ah Uh 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 Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo seguiré a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los cielos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 oh Ajá Esto es Un chayán Verona, ¿qué me puedes decir? ¿Qué no puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad y en mi soledad Cuando quiera yo saliera a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira la cara en la vida pasar Cuando tienes la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Deshazgo de esa obra de arte A ese loco que ya no puede más DJ Flow Te voy a amar porque el amor es lo primero Te voy a amar porque sin ti no sé vivir Y es que tan solo están tus ojos en mis sueños Todas las noches cuando no estás junto a mí Te voy a amar porque eres dueña de mis versos El dulce canto que alegra mi inspiración Porque aún recuerdo el primer beso en tu mejilla Y esa ternura se quedó en mi corazón Y desde entonces comenzó La magia creció entre los dos Lo que empezó como aventura hoy es amor Te voy a amar por siempre Porque el amor es fuerte Y tú bien sabés mi vida lo que se siente Igual con tu diferente Siempre estarás presente Porque hay más que una manera para quererte Y amarte más Y más, y más, y más Y amarte más Y amarte más Te voy a amar como mi noche ama tu luna Como mi lluvia se enamora de tu mar Porque aún recuerdo esa dulzura en tu mirada Y la fragancia de tu piel al despertar Y desde entonces comenzó Y desde entonces comenzó La magia creció entre los dos Lo que empezó Lo que empezó como aventura hoy es amor Te voy a amar como mi amor Porque el amor es fuerte Y tú bien sabés mi vida lo que se siente Igual con tu diferente Siempre estarás presente Porque hay más que una manera para quererte Y amarte más Y amarte más Y más, y más, y más Y amarte más Te voy a amar, te voy a amar Cada mañana al despertar Y si me quieres de verdad El mundo te voy a entregar Te voy a amar, te voy a amar Cada mañana al despertar Si me quieres de verdad Dice eso Vámonos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te mentiría si te digo que en las noches Ando escribiendo tus memorias en canción Te mentiría pues va entre de vacaciones A tu mirada, a tus abrazos y a tu olor Te mentiría si te digo que me muero Y ando escuchando una canción de esas de ayer No te equivoques, el amor no me da miedo No te preocupes, lo que me hiciste no me va a doler Te mentiría si te digo que me emociono si te adejo No te preocupes, te lo dije porque yo no quiero verte ¿Para qué voy a mentirte si ni siquiera te asiento? Creo que al principio me causaba ese borrón Después de tu y mi pensamiento ¡Ey! ¡Quierta! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Ey Comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo, ya no me salgo el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Play Flow Tengo deseos y una fijación contigo Tengo sentimientos que no saben esperar Tengo razón para acobijarte del frío Dame tu permiso, quiero ser más que amigo Tengo mil razones para no dejarte de amar Tengo una casita junto a la orilla del río Y un lecho de flores para que tú puedas soñar Tengo la esperanza de que vengas conmigo Para que cures este corazón más herido A él como quisiera ser la luz de tu mirar Tengo parada de todo mi universo Y un ramo de besos por la madrugada Y de mis canciones los mejores besos Te doy más que eso toda mi verdad Mis ganas de amar Tengo un puñado de promesas para abar Y un presentimiento que se apodera de mí Que si era por siempre tú mi fiel compañera La que está conmigo en las malas y buenas Va a hacerte feliz, yo solo necesito sí Tengo parada de todo mi universo Y un ramo de besos por la madrugada Y de mis canciones los mejores besos Te doy más que eso toda mi verdad Mis ganas de amar Ay, 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 ay Ganas que me dan Que seas mía ya ¡Mando! Mira, es lo que tengo Tengo para ti Tengo un espinito contigo Tengo un espinito contigo Tengo un espinito contigo Quiero cerrar que te amigo Tengo todas las ganas de amarte Tengo mucho amor para darte Tengo muchas ganas de besarte y abrazarte Tengo un poquito de tu parte Dame, dame, dame de eso mami Que tú sabes que te vuelvo loco si no quieres Hey, te quiero a ti Tengo una casita en frío Tengo aquella noche de frío Tengo todo lo que tú me pidas Tengo yo te daré hasta mi vida Tengo deseos y una fijación contigo Tengo sentimientos que no saben esperar ¡Mando! ¡Mando! DJ Flow Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce linda Te alabas, te alabas, te alabas por ti Cuando te haga venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por cuatro Que de amor me estoy muriendo Yo de eso voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Me fijarías y me abroco tu camino Para que tú estés conmigo Me lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi cara Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niño Quiero pasarlo mi vida Yo sé que eres tú No hay ni idea La que me tiene mal Con la que quiero estar De todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso de mí Quiero verte así Es el que está de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desintero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niño Quiero pasarlo mi vida Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niño Quiero pasarlo DJ Flow Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Si tu lugar está lejos Para encontrar los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te tromé Porque seré siempre como No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños Y entre mis sueños Y entre mis sueños Trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca Dormí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Que me levantes a besos Y tu lugar está lejos Para encontrarnos todos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Tengo marcado en el pecho Todos los días Y el tiempo no me dejó estar a ti DJ Flow Tengo una fe que madura Que va conmigo Y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a ganar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca mal Tengo una frase guardada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda entre ti Tengo una playa Y un pueblo que me acompaña En la noche cuando no estás Unido a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca mal DJ Flow Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumierta en ti Que navegue en tu regal Que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea tu o tu aire Que al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego amasador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y velador Que te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Pídeme un concierto de sonrisas Pídeme que sea poesía Pídeme hasta el centro de la tierra Y aunque me quemen las manos Te lo daría sincera Pídeme una copia de mis sueños Pídeme la tarde de mi cuerpo Pídeme el misterio inexplicable De no poder estar sin ti Ni siquiera que amistarte Pídeme que sea loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego abasador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y velador Que te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Estás escuchando a DJ Flow Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Oh 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 La sombra está allá, no sé qué me hiciste, pero mi amor ya no tiene final Quédate conmigo esta vez y quédate conmigo esta vez Susúrrame todo tu amor que va a vivir en tu piel Ay, dime qué quieres de mí, que mi corazón va a estallar No sé qué me hiciste, pero mi amor ya no tiene final Quédate conmigo esta vez y quédate conmigo esta vez Susúrrame todo tu amor, déjame vivir en tu piel Cada vez que tú me miras, me pierdo en tu sonrisa y mi corazón se muere Ay, por darte un poco más, tenerte aquí a mi lado, un sueño dibujado con tu piel Y te regalaré el amanecer, besarte en mi vida y así vivir mil fantasías Eres la dueña de mi corazón Tú eres la niña que me enloquece y me domina Ya tienes todito mi amor Ay, dime qué quieres de mí, que mi corazón va a estallar No sé qué me hiciste, pero mi amor ya no tiene final Quédate conmigo esta vez y quédate conmigo esta vez Susúrrame todo tu amor, déjame vivir en tu piel Ay, déjame vivir en tu corazón Ay, dime qué quieres de mí, que mi corazón va a estallar No sé que me hiciste pero mi amor, mi amor, qué fina Suedad que conmigo esta vez y que me agatame ser Susurra que tome DJ Flow Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos Con tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recuerdo en mi memoria aquellos tiempos de cariño Que ella era una de mis deportes, aunque daba a casa en la escuela Le gustaba el español y aunque lo hablaba a poquito En esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés, qué bonito se debe Carito me habla en inglés, qué me dice yo no sé Carito me habla en inglés, qué bonito se debe Carito me habla en inglés, qué me dice yo no sé Carlitos, don't be like that, now listen to me, you will pay attention. I need you to write in English, with perfecto paragraphs. And tell me, where did you learn from? The club and the tubitán coquero. Remember nada de fútbol until you finish the work you have. Y me daba una sonrisa y yo me quedaba bonito. Y después en el examen lo ponía todo el rolé. Carlitos, don't be like that, y yo la recuerdo cantando. Porque me dejó muy triste para su tierra se fue. Carlitos, don't be like that, qué bonito se ve. Carlitos, don't be like that, qué me dice yo no sé. Carlitos, don't be like that, qué bonito se ve. Carlitos, don't be like that, qué me dice yo no sé. Carlitos, don't be like that, qué me dice yo no sé. Carlitos, don't be like that, qué me dice yo no sé. No importa la raza, tampoco el idioma, si al fin lo que cuentan es una buena persona, si es del altiplano, de tierra caliente, si al fin lo que vale, que sea buena gente, que importa su credo, si es hombre y su gente, si al fin lo que cuentan es la gente presente, no importa si es del altiplano, si es hombre famoso, si es lo que vale, que sea sabroso. Música De mi primer mundo a la medida, donde tú y yo seremos soberanos, una pequeña encantadora isla, de eternas primaveras y veranos, bajo el ardiente sol de las pasiones, que será nuestro amor fuerte y trisueño, y sin otras tareas y ocupaciones, venaremos por el ponte y el peño, la tierra del fuego será una imagen, por las aguas del romance, y con el color de nuestros sueños, pintaré el cielo azul brillante y cantaremos. Gozaremos, 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 gozaremos. No existirán complejos ni malicias Será un paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricia Y adornaré con morfillas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas que ocupaciones Bailaremos con el confe y el peño La tierra del fuego será animada por las aguas del román Con el color de nuestros sueños Buscaré el cielo a su brillante y cantaré Bailaremos en nuestra isla parada 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 Gracias por ver el video.